Nos gusta pensar que mientras más aprendemos sobre lo que somos los seres humanos, más posibilidades tenemos al momento de elegir. Pero, ¿tenemos capacidad de determinar nuestra propia acción? Es decir, ¿somos libres? Estás escuchando Filosofía Viva, reflexiones para el florecimiento. Un podcast con Daniela Ayala. Te doy la bienvenida. Si hemos coincidido antes en otras redes sociales, muy probablemente me conozcas como arroba de Aflourishment. Si es la primera vez que nos escuchamos o nos vemos, soy Daniela Ayala. Y este espacio es parte de un proyecto de divulgación filosófica para el que he recibido un montón de apoyo de mi comunidad en redes sociales, especialmente, menciono honorífica, para la comunidad en Instagram. En general, todas ellas son personas increíbles con mucho interés por la filosofía. Así que, como un gesto de mucho cariño y agradecimiento, después de muchos piensos y ver si esto podía pegar o despegar, dije, bueno, vamos a sacar este proyecto de la incubadora e intentemos hacer un piloto del podcast. Vamos a ver si el viento sopla a favor de este proyecto y lo lleva a buen puerto o no. El problema que vamos a abordar el día de hoy es un problema clásico que ha aparecido en filosofía, teología y otras ciencias, que es, básicamente, si dentro de la constitución, es decir, la forma o la disposición en la que somos los seres humanos, está la posibilidad de ser libres. Es decir, ¿nuestro modo de ser nos permite tomar decisiones libres y responsables? La libertad personal es una cosa que solemos dar por hecho, pero el día de hoy quiero que nos preguntemos o que reflexionemos junto con la filosofía sobre a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que tomamos tal o cual decisión, cuando decimos, yo elegí esto, ¿qué es lo que estamos diciendo en realidad? Pongamos un ejemplo que suena chiste, pero es anécdota. Supongamos cualquier buen día a las 5 de la tarde y está lloviendo por acá en las bellas tierras tapatías y entonces decido que se me antoja una bebida caliente, algo como para estar en un modo más reconfortante, digámoslo así, y entonces tengo dos opciones disponibles. Por un lado podría hacerme una infusión o por otro lado podría hacerme un café. Yo sé que si tomo café a ciertas horas, lo más probable es que en la noche sufra insomnio. O si no batallo para pegar ojo, lo más seguro es que tenga dificultades para permanecer dormida. En cambio, si tomo una infusión de manzanilla, seguramente no voy a tener ninguna dificultad. Dos opciones se abren frente a mí, pero como me encanta el café, y soy débil, elijo hacerme mi taza de café. Me la juego de todas, todas, y en la noche me gano el insomnio. Así que me desvelo y me la paso dando vueltas en la cama y me pregunto, ¿por qué elegí esto? Podría haberme tomado la infusión y no tener ningún problema, pero podría. Lo que creo en este ejemplo es que tomé una mala decisión y que de hecho tenía dos posibilidades abiertas y me decanté por una en concreto. Me incliné, elegí o me decanté por el café y por eso estuve dispuesta a pagar el precio de una noche de insomnio. Bueno, aquí estoy creyendo que tomo decisiones libres, pero no toda la historia del pensamiento filosófico estaría de acuerdo. ¿Qué tal si solo tengo la impresión de que puedo elegir, pero ya estaba predestinado, predefinido, que iba a tomar café? Ante la pregunta sobre si los seres humanos somos libres, hay dos caminos. Bueno, por lo menos dos. Hablemoslo o pensémoslo como si fuera una bifurcación. Por un lado están los defensores de la libertad y por otro lado las personas que no consideran que los seres humanos seamos criaturas libres. De suerte que a ellos se les conoce como los deterministas. Empecemos con la postura que seguramente ya conocemos, que es aquellos que defienden que somos libres. Ante estos pensadores, filósofos o científicos, lo que ocurre es que auténticamente tenemos capacidad de autodeterminar nuestras acciones. ¿Qué quiere decir? En mayor o menor medida, porque sí generan matices, dirán que cuando se despliegan ante nosotros una serie de posibilidades u opciones, no es jugada cantada. No hay un destino que nos conduzca específicamente a tomar ciertas decisiones, sino que en buena medida podemos elegir u optar de manera libre, es decir, sin coerción externa o sin coerción interna, porque también podrían ser nuestros propios estados psicológicos los que determinaran nuestro actuar. Aquello que vayamos a elegir. Podemos elegir. Esto quiere decir que yo, Dani, por ejemplo, soy o puedo ser consciente de mis opciones y en esa medida de cantarme o elegir una en específico. La persona o aquella causa, aquella entidad responsable de esa decisión y de la acción consecuente seré yo. Y aquí no hablo ya únicamente de tomar café, sino de muchas otras cosas. ¿Con quién voy a salir? ¿Qué tipo de estudios o profesión deseo tener? ¿Y a qué me voy a dedicar? ¿Qué proyectos voy a realizar? Entre otras tantas cosas. Dentro de las filas de los filósofos que defienden la libertad humana estarían algunos como Aristóteles, Kant o más contemporáneamente los existencialistas o bien Daniel Dennett, por ejemplo, un célebre filósofo de la ciencia o de la mente. Todos ellos defienden o sostienen la opción de que somos libres porque, aunque en el conjunto de lo que existe podamos ver algunas cosas que están determinadas por leyes o causas, va un ejemplo para ilustrar esto último. Digamos o pensemos el caso de la salida del sol por las mañanas o el atardecer. Yo sé que es plausible o para mí dado esperar que todas las mañanas aproximadamente a la misma hora en mi zona geográfica el sol salga o se oculte a determinada hora. Esto porque hay leyes o disposiciones que explican el movimiento de los astros y hacen que este fenómeno tenga que ser de esta manera y no de otra. Sin embargo, de acuerdo con ellos, los seres humanos tenemos la maravillosa capacidad de no estar completamente determinados por las leyes o las causas que sí explican el resto de los comportamientos o de las acciones de los entes que existen en la naturaleza. Nosotros no estamos predestinados por alguien, ni por un dios, ni por las leyes de la naturaleza, ni por nuestros estados de la conciencia que nos oprimen y nos obligan a actuar de determinada forma. ¿Podrán limitarnos un poco? Claro que sí. No es dado que yo un buen día decida que quiero volar y pueda hacerlo. Sin embargo, esto no anula la posibilidad que tengo de elegir hacer cosas en esa área de posibilidades que sí me es dada. Llamémosle mi situación, mis circunstancias o mis características biológicas. Son condiciones, no obstante, no determinan del todo quién soy y qué voy a hacer. A pesar de que existe otra serie de eventos que están predefinidos y son bastante predecibles, están configurados así. Los seres humanos disponemos de al menos un rubro de acciones o intervenciones que no están completamente cerradas, sino que permanecen abiertas o indeterminadas. Son posibilidades, opciones o tentativas. Son distintas entre sí y entre ellas podemos elegir. Por otro lado, están los pensadores que sostienen la idea de que no somos libres. Los seres humanos no somos libres. A ellos se les conoce como los deterministas. Entre sus filas nos encontramos a filósofos como Demócrito, Spinoza y actualmente otros autores como Sam Harris. Estos pensadores sostienen la idea de que el mundo en su conjunto completito está determinado por leyes o causas, por una razón ordenadora. De forma que todo lo que va a ocurrir está predeterminado desde antes, hasta en sus más mínimos detalles, por lo cual no existen opciones, alternativas, otras posibilidades. Y más bien, los seres humanos tenemos la ilusión de que las cosas podrían ser de otro modo, pero no es así. El determinismo sostiene que acaso tenemos la intuición de que nuestras acciones son fruto de nuestras decisiones. Sin embargo, lo único que ocurre es que desconocemos las causas por las cuales estamos predeterminados. Es decir, yo, Dani, tuve la ilusión de fondo de que podía elegir entre cualquiera de las dos bebidas, pero en realidad desconozco las causas por las cuales yo ya estaba predeterminada, definida, destinada a elegir, bueno, no a elegir, sino simplemente a actuar de tal modo que tomaba café. Y esto no podía ser de otra forma, ya estaba predestinado, ya estaba decretado. Nuestras presuntas decisiones serían más bien una suerte de condicionamientos que ya están determinándonos y nos llevan a comportarnos de tal o cual modo. Y pueden ser elementos de la naturaleza, podrían ser estados psicológicos que son los que determinan cómo vamos a actuar al final, podrían ser también las condiciones sociales o históricas las que dictan exactamente qué es el juego o el papel que va a desempeñar cada individuo. Y, en fin, la razón que fuera cualquiera de estas anteriores determinaría nuestro comportamiento o nuestro actuar, no seríamos nosotros mismos, de suerte que nuestras acciones no estarían determinadas o autodeterminadas por la libertad, sino que encontrarían sus causas en factores externos o internos a nosotros, pero no en un ejercicio sin coerción o sin determinación previa. Vamos a las implicaciones de esta postura. Desde una visión determinista, aunque supiéramos las causas que nos han conducido a actuar de tal o cual modo, no podríamos evitar esa conducta o ese comportamiento, porque ya está predeterminado. No puedo actuar de otra forma. Así como los astros tienen una predisposición a seguir ciertas órbitas, de la misma manera, mi comportamiento o tu comportamiento estarían predeterminados por leyes y causas, lo cual eliminaría toda posibilidad de actuar de otra forma. Ahora, ¿qué pasaría si me llevo esto al terreno de la ética? Es decir, la idea de que todas mis acciones y comportamientos están predeterminados y yo no tengo ninguna especie de injerencia sobre ellos. Yo no puedo decidir hacer tal o cual cosa. Soy solo un títere más del destino y no puedo evitar actuar bajo el guión. En ese caso, no sería razonable culpar o responsabilizar a las personas por sus acciones, ¿o sí? Y tampoco existiría algo así como una acción encomiable o virtuosa porque para hacerlo tendría que responder a una determinación de nuestra voluntad. Yo decido actuar de tal modo y eso es encomiable o virtuoso. Pero el determinismo ya rechazó esto contundentemente. Entonces, no podríamos reprender a alguien por sus faltas. Si un ser humano no determina sus acciones de manera libre, no tendría ningún sentido castigarle o aplaudirle por lo que hace o deja de hacer. Si roba o lastima a alguien, estaba condenado a hacerlo de esa forma, no podía actuar de otra manera aunque así lo quisiera. Nuestra propia tragedia griega, el destino estaba previsto. Nuestro castigo o reprimenda no podrían hacer que en un futuro una persona evite actuar de tal o cual forma porque el destino ya le habrá determinado cómo ha de actuar o conducirse y no puede evitar hacerlo de esa forma en concreto. Por eso, desde una visión determinista de los seres humanos, pasar al ámbito de la ética sería bastante complejo porque ¿cómo culpar o responsabilizar a alguien por sus acciones si era imposible que actuara de otra forma? Yo me pondría del lado de los defensores o los partidarios de la libertad humana y un libro que me parece bastante bueno para fundar esta postura es La evolución de la libertad del filósofo Daniel Dennett. A lo largo del libro pretende demostrar que la idea de la libertad es bastante razonable si la consideramos como algo que no ha existido desde siempre y que se trata de un fenómeno que no en todo momento está igualmente desarrollado en todos los seres humanos sino que se fue desarrollando de manera progresiva en nuestra especie y dentro de las personas en concreto es decir de los individuos encontrará mayores o menores obstáculos para su despliegue. Así yo Dani quiero creer que soy más libre actualmente de lo que fui cuando tenía entre 3 o 4 años. Esto se debe a que en aquel momento mi conciencia sobre las posibles decisiones o de las opciones que tenía disponibles era muchísimo más limitada de lo que puede ser actualmente porque llegamos a comprender mejor entre las posibilidades o las potenciales formas de nuestra actuación y por otro lado también aprendemos a hacernos más responsables de aquello que decidimos. Nuevamente quiero creer que mientras vamos madurando y desarrollando un mayor nivel de conciencia sobre el mundo y sobre nosotros mismos podemos tomar decisiones de manera más libre. En otras palabras también aprendemos a comprometernos con las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Pero qué piensas tú? ¿Existirán algo así como grados o niveles de la libertad humana? Con esta reflexión voy llegando hacia el final del episodio y te doy muchas gracias por escucharme. Si este contenido fue de tu agrado y te gustaría que le dé continuidad al proyecto te voy a pedir un gran favor. Suscríbete o sígueme en la plataforma en la que me estés viendo o escuchando y comparte esto con alguien que también pienses que podría disfrutarlo. Todo eso me ayuda mucho para poder seguir compartiendo con ustedes en redes sociales. Con suerte y un poco de buena recepción para este proyecto nos vemos hasta la próxima.